No sé qué pasó con usted, pero me entregué Cuando no tenía que hacerlo pues Se suponía que nada más era una vez No dos y tres Me dijiste que nada más como amigo Si yo me puse jeans que para darte el castigo Me dijiste que nada más como amigo Si yo me puse para darte el castigo Tengo todo monstruo, si yo Tú me tienes desenfocado Mami como rap No sé por qué no me has llamado Solo estoy acostumbrado a que me lo deje parado Te sientes rico Darte besitos por el cuellito Pero en ti ya todo es delito Y me duele porque no tengo ese totito Me dijiste que nada más como amigo Si yo te di castigo Me dijiste que nada más como amigo Yo me puse jeans que para darte el castigo Mi gran error fue enamorarme de vos Y de tu calor Porque solo me malacostumbraste Y como un condón Baby me utilizaste Pero tengo una ponza de barretica Pa' dejarte loquita A ti en mi camita Yo sé que tú por mí estás pellaquita Así que no lo negues Mamacita Yo sé que tú quieres que te meta Así que deja vivir el miedo en la cabeza Mamacita Mamacita ¿Por qué no me da una llamadita? Si tú sabes que yo estoy en esperita Mamacita ¿Por qué no me da una llamadita? Jajaja Usted me ayude al incante si sea mi parcero Dímelo homi Bitkid Blowkings Gustán llamar